Muy bien, aquí estamos con Rosario Central y Atlético San Jorge, semifinal de la Copa Santa Fe. ¡Cosia! Y el remate del chico Canalla, que se iba ancho. López Pizano, en cara. Se saca bien la marca de encima, entra al área, saca el remate. Y bien por Juan Ignacio Mendonca. Bien por el arguero, muy bien por López Pizano. Buenas jugadas. Becker, Emiliano Rizzi, el centro. Y el gol de Protti. Arriba el Canalla. Rosario Central, que abría de esta manera el marcador. Tiro libre de Juan López Pizano. Y Mendonca, sacando esa pelota al córner. Nos vamos a ir al segundo tiempo, donde todo, absolutamente todo va a ser del Canalla. De la gente de Atlético San Jorge, que fue hasta el gigante de Arroyito a acompañar a su equipo. Rizzi, Lioi, Agustín Cosia. Y el grito de gol del número nueve. Ahí está. Definición de goleador de Cosia. Lucas Maciero. En cara, cabeza levantada. Gran pase. Preciso para Protti. Y este se encargó de definir de buena manera. Y Rosario Central, que ganaba el partido 3 a 0. A los 20 minutos del segundo tiempo. Tres minutos después, va a llegar López Pizano. El número 10. Apurabilidad. La pisa. Juega bien López Pizano, eh. Protti. López Pizano. Matías Palavecino. Golazo. Gran combinación del Canalla. Que pasaba a ganar el partido 4 a 0. Atlético San Jorge. Va a atacar. Y va a poder convertir. Manuel Temperi. Corta dentro del área Alfano. Recupera Temperi. Yair Soloaga. Con ese gran remate para el descuento. De la visita. En esta Copa Santa Fe. Tiro libre de José Fémina. No la toca a nadie Jeremías Ledesma. Que no la puede sacar. Y otro gol más para Atlético San Jorge en el partido. Pero después Rosario Central iba a liquidar esta historia. Si aún no estaba liquidada, ¿no? López Pizano. Diego Béquer. Golazo. Palo de adentro. Diego, que es el hermano menor de Pablo Béquer. Surgido también de Rosario Central. Que ganó 5 a 2.